No chequean la borra, tu madre sate y se me acusó Tengo el tiempo que se rebota Que yo puse guapí con esta nota La mire y rebotan, 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 rebotan Como la mire esa muchachita La mire es de la pavo y no se chita Yo tengo el ritmo que la debilita Que ella se me nalga y se me acusó Tengo el tiempo que se me acusó